Transmisión en vivo desde Villa Carlos Paz. Córdoba X. Exclusivo Gamba. Córdoba X aquí en Carlos Paz. En este caso, ya lo empiezo a mostrar en la cámara. Para la gente común puede parecer un triciclo, pero no es un triciclo. Ricardo, ¿cómo estás? No, no es un triciclo. Buenas tardes. Es un Speed Try. Sirve para la disciplina de velocidad. Está compuesto por ruedas de karting atrás, con un compuesto que en este caso es polipropileno. Una llanta rodado 20 adelante. Y en sí es para correr. Nos sirve para hacer la otra disciplina que se hace con el triciclo, que es Drift Try. El Drift es para derrapar, entrar en las curvas derrapando, o entrar decotado en la curva. Y el otro compuesto que se usa es PVC. En este caso, este no es para correr. Es para hacer velocidad. Bueno, seguramente mucha gente se cruza con autos los fines de semana que se van a Copina. Y dicen, ¿qué es lo que lleva ahí atrás? Bueno, lleva o el Drift Try o lleva uno de estos, ¿no es cierto? Un Speed Try. Un Speed Try. Bueno, en este caso, ¿ustedes se van mañana para Copina? Esta noche apenas termina el Córdoba X, estamos partiendo para Copina, hacer unos nocturnos, unas tiradas de noche. Y mañana estaríamos haciendo hasta el mediodía unas tiradas de día y pegamos la vuelta a las casas. ¿Corres vos y corre tu hija también? Corremos los dos. Gracias a Dios, corremos los dos. Ella en la categoría infantil y yo en la categoría máster. ¿Y cómo fue el día que te dijo, papá, yo también quiero? Fue hace tres años y arrancamos los dos viendo internet y dijo, mirá, está lindo, vamos a probar. Y es una cosa, llevó a la otra. Y terminamos armando dos. Ya este es el tercero que tenemos. Y ella es el segundo que tiene en cosa. ¿Son difíciles de hacer? El que arranca primero, lo básico que hace es corta una bici. Una bici robo 20, le corta el cuadro, le suelda un eje atrás, dos rueditas y arrancó con eso. Y después, como todo, le va metiendo la moneda, lo va mejorando de a poquito y así. Bueno, este cuadro es fabricado en Brasil, es traído pedido, ¿no? Vemos que es Benzo. Sí, se le ha gastado un par de monedas encima, así que anda. ¿Por qué no tiene butaca este? He visto otro con butaca. Claro, porque este es para speed, vos te agarrás, los pedalines, en vez de estar en el eje donde van, están bajados los pedalines. Ah, bien, bien. Así que vos los pies, en vez de tenerlos los pedalines, van más abajo. Y la butaca, vos te acostás, no vas sentado. Es para hacer velocidad, vos te acostás y vas con los pies. Vas acostado sobre el triciclo. Muy bueno, ¿a qué velocidad va esto más o menos? Es según las condiciones del clima y la bajada, pero ponele acá en Cospina, hemos llegado a bajar en invierno 75, 80. Ah, es una moto. Sí, son 4 kilómetros y medio de bajada y lo hacés en 4 minutos, 5 minutos, como mucho. Impresionante. Bueno, Ricardo, muchas gracias. No, gracias a vos. Bueno, acá seguimos, en el Córdoba X, miren lo que es esto. Es el juguete que todo grande quiere tener, te lo digo de ya, lo veo y tengo ganas de tener uno, de armarme uno. Y bueno, ya le voy a pedir unos consejos acá al amigo para que empecemos a armar uno para tener en el barrio, para tirarse en bajada. Ya volvemos con más. Gamba en vivo. Cobertura especial. Córdoba X 2017. Cobertura especial. 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 Cobertura especial.